Aprendo en casa Programa de intervención temprana PRITE ¡Buenos días mamá, papá, familia! Iniciamos con mucho entusiasmo una nueva semana de Aprendo en casa. Hoy les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación, elaborado para niñas y niños de 9 meses de edad, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Los invitamos a participar del tema de hoy. Juego a agrupar objetos Donde tu niña o niño de 9 meses aprenderá a reconocer su nombre cuando le llaman, colaborar con agrado al agrupar objetos, responder cuando le hablan a través de balbuceos, sonrisas, miradas, señas, gestos y o movimientos, y explorar con todos sus sentidos algunos objetos que están a su alcance. Antes de iniciar la actividad, deberás tener a la mano lo siguiente. Dos cestos de plástico y pelotas de dos colores diferentes. Para iniciar de manera amena, puedes realizar la actividad previa llamada... Tapa caja, que te servirá para interactuar con tu niña o niño. ¿Qué materiales necesitas? Cuatro cajas pequeñas de cartón o plástico con tapa. El procedimiento es el siguiente. Colócate frente a tu niña o niño, muéstrale las cajas y dale el tiempo necesario para que intente cogerlas por sí misma o mismo. Si las cajas tienen diferentes texturas y colores, estimulará la percepción táctil y visual mediante la exploración. Coge una caja y su tapa. Haz que tu niña o niño te observe tapar una caja. Dale el tiempo necesario para que realice por sí misma o mismo esta acción. Si no puede realizarlo, coge su mano con ternura y ayúdala o ayúdalo a colocar la tapa a una caja. Anímala o anímalo a realizar esta acción hasta terminar la actividad. Cada vez que logre colocar la tapa a una caja, dile Muy bien mi amor, terminaste de tapar todas las cajas. Ahora estamos listas y listos para el desarrollo de la actividad de hoy. Sienta o coloca a tu niña o niño sobre tus piernas. Muéstrale las pelotas de plástico y los cestos también de plástico y deja que los explore. Después del momento de exploración, coge una pelota de un color, por ejemplo azul, y llámala o llámalo por su nombre. Espera a que te mire, que haga un gesto o movimiento en señal de respuesta al llamado que le has hecho. Extiende tu mano hacia ella o él cogiendo la pelota, acerca el cesto y dile, ¿pelota azul? Colócala aquí. Ahora incluye su nombre a la indicación. Por ejemplo, Santiago, coloca aquí la pelota. Si tu niña o niño no coloca la pelota en el cesto de plástico, coge su mano suavemente diciéndole, Coloca aquí la pelota, muéstrale la pelota en el cesto de plástico y dile, ¡Muy bien mi amor! Pelota azul en el cesto. Vuelve a repetir estas acciones para colocar las pelotas de otro color en el otro cesto. Si aún no logra colocar las pelotas por sí misma o mismo en los cestos de acuerdo al color, puedes pedirle a un integrante de la familia que se coloque detrás de tu niña o niño. Y dirija su mano para colocar las pelotas. Enseguida, señalando los cestos de las pelotas, dile, ¡Muy bien mi amor! Pelotas azules aquí. Pelotas rojas aquí. Puedes incluso mencionar derecha o izquierda y dar la indicación. Anímala o anímalo a terminar la actividad, diciéndole por ejemplo, ¡Sebastián! ¡Ya terminaste! ¡Muy bien mi amor! Te recordamos que esta sesión está dirigida para niñas y niños de 9 meses de edad. Y estamos desarrollando la actividad llamada... Juego a agrupar objetos. Continuamos. Cuando tu niña o niño agrupa objetos, favorece la coordinación de su ojo y de su mano, llamada óculo manual. La identificación de objetos de acuerdo a sus características. El desarrollo de la capacidad de clasificación. El uso de los miembros superiores. Tu niña o niño estira sus brazos y manos para coger y trasladar un objeto. Estando sentado o recostado boca abajo. Utiliza también sus dedos índice, medio y pulgar. El desarrollo de la capacidad de imitación de gestos simples. Tu niña o niño te observa en todo momento. Por ello es importante que mantengas una buena actitud mediante una sonrisa o voz suave cuando interactúas con ella o él. Refuerza el vínculo y la autoestima. Tener un espacio de juego con tu niña o niño favorece la confianza y aprecio por sí misma o mismo. Ahora, anímala o anímalo a escuchar contigo el cuento llamado Todos con su igual. Pónganse cómodas, cómodos para que disfruten de un momento maravilloso de exploración con su niña o niño. Mariana y Alberto jugaron todo el día. Mariana jugó con las pelotas de colores y Alberto con los bloques de madera. Ambos se quedaron dormidos de lo cansados que estaban. ¡Ahhh! La tía de Alberto recogió los juguetes en una caja para que la casa quede ordenada. Al día siguiente, Mariana y Alberto sus juguetes en el piso no encontraron. La tía de Alberto les trajo la caja donde guardó los juguetes. Todos revueltos estaban. Mariana sacó las pelotas. Alberto sacó los bloques de madera. Y sin darse cuenta, dos grupos formaron. Al terminar de jugar, esta vez, todo en su lugar guardaron. Lindo cuento, ¿verdad? Finalmente, mamá, papá, debes tener en cuenta que, si tu niño o niño presenta discapacidad motora, recuerda que su cuerpo debe de estar bien colocado con respecto a la actividad. Al sentarse en el suelo, las piernas deben estar estiradas por delante del cuerpo y la espalda debe permanecer lo más recta posible. Si aún no logras sentarse sola o solo, puedes sentarte detrás de ella o él para que pueda apoyar su espalda sobre ti. Si no logra abrir las manos para sostener las pelotas, usa tus manos para abrir las suyas e introduce el objeto en las palmas de sus manos. Hazlo con suavidad. Pon tus manos sobre las suyas y presiona suavemente para que no suelte las pelotas o los otros objetos dentro del contenedor o la caja. Si tu niña o niño presenta discapacidad visual, recuerda que es fundamental estimular la visión. Si tiene resto visual, por ejemplo, puedes forrar las pelotas con papel brillante o ponerle cascabeles. Además, es importante estimular los otros sentidos para que obtenga la información que no logra recibir por la visión. Para ello, puedes hacer que explore los objetos tocándolos y prestando atención al sonido que emiten. Si tu niña o niño presenta discapacidad auditiva, Si la familia conoce la lengua de señas peruana, utiliza las señas para los objetos de la actividad y para las acciones. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, establece una seña o gesto particular para cada objeto o acción que realice, mientras van aprendiendo la lengua de señas peruana. Si tu niña o niño tiene implante coclear o si usa audífonos y usa sus restos auditivos, trata de realizar las actividades en un ambiente sin ruido, para que pueda poner mayor atención a tu voz. Fíjate que esté mirando tus labios cuando le hablas y señálale con el dedo los elementos que usarán en la actividad. Si tu niña o niño presenta otras alteraciones sensoriales, si se incomoda cuando le tocas las manos o cuando intentas acariciarla o acariciarlo, anticipale diciéndole que vas a tocarla o tocarlo y hazlo por periodos cortos, solo lo necesario. Si se incomoda con la textura de algún juguete, retire el juguete e intenta con uno diferente. Si tu niña o niño presenta sordo o ceguera, anticípale cada actividad, explícale con palabras claras y también muéstrale los objetos. Recuerda que la niña o niño frecuentemente puede tener resto auditivo y visual. Realicen las actividades en un lugar sin ruido y usa materiales de colores vistosos y de gran contraste. Permítel explorar los objetos con tiempo. Para que pueda poco a poco interiorizarlos. Es decir, saber cómo son, para qué sirven y cuál es su función durante la actividad. Si tu niña o niño presenta multidiscapacidad, realicen las actividades en un lugar sin ruido y usa materiales de colores vistosos y de gran contraste. Si las actividades propuestas son muy difíciles de realizar para ella o él, puedes hacer solo una parte de la actividad o puedes brindarle el apoyo físico que necesita. También puedes practicar con la acción de quitar la tapa si es que le resulta más fácil. Hemos llegado a la parte final de esta edición. Hoy nuestras niñas y niños de 9 meses de edad con necesidades educativas especiales aprendieron a reconocer su nombre cuando le llaman, colaborar con agrado al agrupar objetos, responder cuando le hablan a través de balbuceos, sonrisas, miradas, señas, gestos y o movimientos y explorar con todos sus sentidos algunos objetos que están a su alcance. Los invitamos a nuestra siguiente sesión para niñas y niños de 18 meses de edad con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Aprendo en casa Programa de intervención temprana PRITE Buenos días, mamá, papá. Continuamos con una sesión más de Aprendo en Casa. Esta sesión está dirigida para niñas y niños de 18 meses de edad. Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. El tema de hoy... Aprendo a guardar mi ropa limpia, donde tu niña o niño aprenderá a responder al llamado de su nombre, responder cuando le hablan a través de balbuceos, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos y o palabras. Explorar con todos sus sentidos su ropa limpia y seguir indicaciones cuando guardas su ropa limpia. Antes de iniciar la actividad, ten a la mano lo siguiente. Para iniciar de manera amena, puedes realizar la actividad las parejas, que te servirá para interactuar con tu niña o niño. ¿Qué materiales necesitas? Cinco pares de medias de colores claramente distintos. El procedimiento es el siguiente. Siéntate frente a tu niña o niño y dile, por ejemplo, Mira milagros, aquí tenemos unas medias. ¿Quieres ayudarme a encontrar su igual o par? Dale el tiempo necesario para que intente agarrar por sí misma o mismo las medias. Las explore. Una vez que lo haya hecho, dile, Mira esta media, qué bonitos colores tiene. Busca otro igual. Acompaña a tu niña o niño a encontrar la media igual a la que tiene en la mano y dile, Mira mi amor, esta media es su igual. Muy bien mi amor. Dale el tiempo necesario para que observe el par de medias y pueda darse cuenta de las características que las hace iguales. Por ejemplo, Una raya, Un adorno, Un color, Etcétera. Anímala o anímalo a encontrar nuevamente el par de otra media. Muéstrale una media. Dale tiempo necesario para que lo coja y dile, Mira esta media. Mira sus colores. Busca el otro igual. Acompaña a tu niña o niño animándola o animándolo a encontrar los pares de cada media. Dile, Muy bien milagros, Has encontrado el par. Muy bien mi amor, Terminaste de encontrar todos los pares. Anímala o anímalo a realizar esta actividad las veces que sean necesarias para generar el hábito de orden y aumentar su capacidad de clasificación. Ahora estamos listas y listos para el desarrollo de la actividad de hoy. Ahora estamos listas y listos para el desarrollo de la actividad de hoy. Cajas de cartón o un envase de plástico que pueda acceder sin problema. Colócate frente a tu niña o niño y dile, Carla, en esta caja guardarás tus medias. Señala la caja donde guardarás tus medias y guarda un par de medias para que pueda observarte cómo lo realizas. Enseguida dile, Ahora tú guarda las medias. Dale el tiempo necesario para que explore la caja. Pueda coger las medias por sí misma o mismo y las coloque dentro. Y dile, Muy bien mi amor, guardaste tus medias limpias. Anímala o anímalo a continuar la actividad y dile, Carla, en esta caja guardamos tus polos. ¿Me ayudas? Dale el tiempo necesario para que pueda coger por sí misma o mismo un polo y lo guarde en la caja. Dile, Muy bien Carla, guardaste tu polo limpio. Acompaña a tu niña o niño mostrándole las veces que sea necesario cómo debe guardar su ropa limpia en la caja, cajón o gaveta. Anímala o anímalo a culminar la actividad y dile, Carla, ya terminaste. Muy bien mi amor, guardaste tu ropa limpia. Te recordamos que esta sesión está dirigida para niñas y niños de 18 meses de edad. Y estamos desarrollando la actividad llamada Aprendo a guardar mi ropa limpia. Continuamos. Enseguida, anima a tu niña o niño a escuchar contigo el cuento llamado Mi ropa limpia está. En el tendal de casa, mi ropa limpia está. Mamá, toda mi ropa recogió. Con voz suave y cariñosa dijo, Hoy la ropa limpia ayudarás a guardar. Aquí está mi pantalón. Este es mi polo favorito. Mis medias en pareja están. Una camisa a cuadros que papá me regaló. Mi casaca que me abriga del frío. Toda mi ropa limpia está y la voy a guardar. Lindo cuento, ¿verdad? Finalmente, mamá, papá, debes tener en cuenta que, si tu niña o niño presenta discapacidad motora, si aún no logra quedarse parada o parado de forma independiente, arrodíllate detrás de ella o él para brindarle apoyo. Si le cuesta doblar sus prendas de vestir, puedes ayudarle haciendo la parte más difícil y dejando que termine la acción. Si tu niña o niño presenta discapacidad visual, para la actividad de emparejar medias, trata de usar solo unos cuantos pares y que sean de colores intensos y diferentes entre sí. Por ejemplo, puedes usar un par de medias blancas, un par de medias rojas y un par de medias a rayas. Es importante estimular los otros sentidos para que obtenga la información que no logra recibir por la vista. Para ello, puedes hacer que explore los objetos tocándolos y oliéndolos. Si tu niña o niño presenta discapacidad auditiva, si la familia conoce la lengua de señas peruana, utiliza las señas para los objetos de la actividad y para los objetivos, tales como limpio y sucio. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, establece una seña o gesto particular para cada objeto o acción que realice, mientras van aprendiendo la lengua de señas peruana. Si tiene implante coclear o si usa audífonos y usa sus restos auditivos, háblale siempre llamándole por su nombre e indicándole instrucciones simples por el lado que tenga más resto auditivo y procura que mantenga el contacto visual y la atención en todas las actividades que realicen. Si tu niña o niño presenta otras alteraciones sensoriales, si se incomoda cuando le tocas las manos o cuando intentas acariciarla o acariciarlo, anticipale diciéndole que vas a tocarla o tocarlo. Y hazlo por periodos cortos, solo lo necesario. Si se incomoda con la textura de prenda de vestir, retírala. Hazle ver aquello que la o lo incomoda y usa otra prenda. Si tu niña o niño presenta alertas del trastorno del espectro autista, es importante contarle previamente las acciones que realizarán y establecer un lugar tranquilo para realizar las actividades, pues en ocasiones el ruido puede incomodarle. Si se altera o llora durante las actividades, bríndale un espacio seguro para que se calme. En ocasiones, solo debes dejarla o dejarlo tranquila o tranquilo unos minutos. Y después, volver a intentar culminar con el juego o la actividad que estaban realizando. Tienes que ir aprendiendo a identificar las cosas que la o lo calman. Si tu niña o niño presenta sordo o ceguera, anticipale cada actividad, explícale con palabras claras, señas y también muéstrale los objetos que van a utilizar para que tenga una referencia del lugar y de las actividades. Mantén tu casa siempre ordenada. Trata de no cambiar de posición los muebles. Y si lo haces, asegúrate de que note el nuevo orden de las cosas o comunícaselo. Si tu niña o niño presenta multidiscapacidad, anticipale cada actividad, explícale con palabras claras y también muéstrale los objetos. Exploren el espacio y los materiales antes de cada acción. Realicen las actividades en un lugar sin ruido. Y usa materiales de colores vistosos y de gran contraste. El blanco con negro o el azul con amarillo son colores que tienen un gran contraste entre sí. Hemos llegado a la parte final del programa. Hoy tu niña o niño de 18 meses con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla, aprendió a responder al llamado de su nombre. Responder cuando le hablan a través de balbuceos, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos y o palabras. Explorar con todos sus sentidos su ropa limpia y seguir indicaciones cuando guarda su ropa limpia. Nos volveremos a encontrar en una próxima sesión. ¡Hasta pronto! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero